Me disculpo por eso. Tengo una pequeña intervención en mi cuarto. ¿Por qué? ¿Qué decían? ¿Dijeron que no vea internet? Pero sí, hay internet. Un teléfono que no le agarra, no tiene conexión con internet. O tiene falla en eso. Ah, pero bueno. Pero sigo insistiendo, no debí haberme quedado con esa mano. Y esa es otra cosa que iba a aclarar. En el Yugi no puedes hacer mulean. Tienes que quedarte con la mano que te iniciaste en la partida. Y tienes que sobrevivir con eso. Un poco intenso. Por eso que casi no me la llevo muy bien usando jugando un Yugi. Que por supuesto soy fanático de Yugi, pero... Tampoco. O sea, hay que verle una cuestión diferente al Magi con el Yugi. Sabiendo que el Magi, que es un concepto de juego distinto al de Yugi. Por mucho. Y mi primo ya estaba cansado. Nunca se imaginaba que la partida iba a ser tan intensa. O sea, nunca se imaginaba que su cerebro iba a trabajar tanto. Porque fue la primera vez que jugó conmigo, Magi. Porque al principio quería jugar conmigo. Que había venido el cumpleaños de mi tía. Y... Le llamó la atención. Entonces me dijo, primo, vamos a jugar Magi. Que cuando vine la otra vez, quise jugar, pero no le dio chance. Vamos a jugar. Dale, pues, sí, vamos. Puse ahí, puse un poquito de música ahí. No, sencilla. Bueno, sencilla no. Buena. No como el reggaetón. Eso no es música. Ni bachata. ¿Cómo que se llama el parásito ese? Que... Que tiene unos rizos así pelados. Claro, mi pelo tampoco se ve muy bien. Que digamos. Me cago el... Bueno, tengo tiempo así que me levanto y yo no. Yo no me voy a arreglar. O sea... No sé, caso es que se vuelva a salir una cita o algo así. Claro, estoy haciendo un video para el público, así que... Debí haberme peinado. No, la mía. Bueno. Error. Cosa que no debería ocurrir. Este... Y bueno, sí. Yo... Sí, estoy... Filmando mi poste. Bueno, sí. Aquí... Le tengo un pequeño obsequio a mi primo. Yo creo que... Creo que se lo puedo mostrar a ustedes. O sea, si yo... No sé si mi primito tiene... Facebook. Lo que sí sé es que tiene WhatsApp. Y creo que... No sé qué más. Bueno, lo ignoro. Pero tiene un canal de YouTube también. Esta es una pequeña caja. Que me vino mi reloj. Y resulta ser... Que cabe perfectamente en un mazo commander. Bonito, ¿no? Para que muchos sabrán... Cuando una persona me cae bien... O cuando... Ya tengo tiempo conociéndolo. O quiere meterse en el arte del magic. Siempre hago un obsequio muy... Siempre hago un obsequio muy... ¿Cómo se llama esto? Que sea... Amable. O sea, no... No por fines de lucro ni nada por el estilo. Solo te lo hago por... Por siempre caridad para... Para... Sé que sonará un poco... No sé, extraño. Pero para meterlo en el mundo del magic. Y... Pero eso sí. Le voy a hacer una pequeña prueba. La próxima vez que voy a jugar con él. Para ver qué dice. A ver si... Y le voy a hacer una aclaratoria. Y lo voy a intervenir. Y seriamente lo voy a decir. Que si va a querer... Seguir jugando magic. Y si está dispuesto... A jugar magic conmigo. Cada vez que me visita. Si quiere. Sin estar... O sea, sin ningún tipo de obligación. Solamente se quiere meter en el mundo de magic. Y que de verdad... Quiere familiarizarse más en el juego. Y todo ese concepto. Sin obligación. O sea... Nada más con el fin de que... Que quiera jugar conmigo. Y si acaso... La única persona... Que lamentablemente... El único ser de mi familia... Que tuvo... La de... La... El corazón... Y la simpatía... De compartir conmigo... De algo que yo... Al que a mí me gusta. Que yo amo. Y ver primero. Porque los demás... Como diría a mi nuna. Fanculo. Ese es muy italiano. Bueno... Hay uno... Hay un pana... Que lo voy a mencionar en el video... Que se llama Altair. Sí. Cosa extraña. Tiene el nombre de... Le hace sincroy, ¿no? Sí. Pero no es ningún asesino. Para aclararlo. Bueno... Altair... Hermano... Lamento informarte... Que... Si mi primo decide... Meterse en el mundo de magic... Y... Me fastidio con estos mosquitos... Estas moscas... Qué fastidio... Y quiera compartir conmigo... Frecuentemente... Magic... Cada vez que quiera... Quiera venir para acá... A la casa de mis abuelos... A visitarme... Y a compartir conmigo... Sin obligación... A jugar conmigo... Yo le voy a entregar... Un pequeño regalo... Que de seguro... Tú lo conocerás... Tú lo conocerás... Vamos a ver si por aquí está el comandante... Sí... Es un commander... Es uno de mis formatos favoritos... Lamentablemente... Estándar... No me la llevo... Creo que se llama... Como se ve... Sí... Creo que más o menos se ve ahí... Bueno... General Tazir... Por 5 maná... Maná convertido... Completo... 4 incoloro... Y 1 blanco... Es un 3-4... Criatura legendaria... Humano aliado... Rareza... Mítica... Cuando el General Tazir... Entra al campo de batalla... Puedes buscar en tu biblioteca... Una carta de criatura aliado... Muéstrala... Y ponla en tu mano... Luego vas a tu biblioteca... Pagas los 5 colores... Los 5 colores determinados del Magic... Porque de por sí... Es una criatura legendaria... Que aunque su borde sea blanco... Y el coste malá convertido sea blanco... Su habilidad es de 5 colores... Por lo tanto es considerado un... Comandante... 5 colores... Por su habilidad... Igualito pasa con mi comandante... Que es un pequeño factor... Una pequeña... Un pequeño... Un pequeño... Una pequeña confusión que tiene algunos jugadores... 1 colores... Golos... Tidels... Peeregrin... 5 en colores... 3-5... Creo que mal no recuerdo... 1 al final... Criatura legendaria... Explorador... Artefacto... Que los de explorador no importan mucho. Lo bueno es que el pana te busca una tierra y la ponen en juego girada. La que sea. Shock Lab, Fesh Land, Basic Land, Special Land, por así decirlo. Cuando me refiero a Special Land es cuando son tierras especiales que tienen habilidades especiales. Que ayudan al jugador o a la estrategia a fluir. Cuando me refiero a Shock Lab, Fesh Land, son las famosas tierras que todo el mundo se excita. No sé por qué, disculpa la expresión, pero yo no veo esas tierras de mal a morir. O sea, yo no me moriría por tener una tierra de esas. Si acaso para completar el mazo del Junt, para tener esas tres tierras en el mazo, sí. Pero nada más para no morirse. Y cinco colores, poner la Shock Lab en la Fesh Land. Al menos que vaya a ser un mazo de Landfall, que es aterrizaje. Que sí me podría servir. Pero tampoco hay que morirse. Y pagar 30 dólares, 22 dólares, 15, 10 dólares por una Fesh Land o una Shock Land. O hasta 60 dólares por una Shock Land o una Fesh Land. No, marica. Olvídalo. Perdona la expresión, pero de verdad no. Me van a disculpar. No lo pagaría. Al caso. Golos tiene una habilidad que es de 7 maná, 2 incoloro y los 5 colores de maná. Golos, tanto... Es una criatura muy especial. Porque el primer principal tiene el factor de ser artefacto y de paso de ser incoloro. El otro punto es la habilidad de 5 maná. Que también lo considera una criatura de 5 colores. Por lo tanto puede ir en un mazo 5 colores sin problema. Pero también tiene la ventaja de que si se arma en un mazo de artefacto, tiene mucho que decir, ¿no? O sea, mucha ventaja tendría el pana. Por eso que es mi comandante. Y mi mazo es 100% artefacto. Bueno, el único... Los únicos... Perdón. Los únicos hechizos que no son de artefacto. Son los 3 famosos téseres. Bueno, famosos téseres en el sentido... Agente of Bolas. Téseres Screech. Es buscador, el buscador. Y el tésere de Kaladesh. No tengo los otros téseres. Uno no tuve que soltar en Colombia, lamentablemente. Pero después lo voy a conseguir. Ojalá. El del puente. Y el de M19, que también me falta. Y creo que hubo uno que salió en un mazo... Normal de M20. Pero nada más lo tendría por colección. Lamentablemente ese tésere es... Lamentablemente... Horrible. O sea... Horrible en el sentido de que no vale la pena. Solamente serviría para colección. El del puente, si me serviría. Este... Y el de M19... Con... Sí me puede servir. No tengo quejas de su habilidad. No es tan fea, pero su emblema es bestial. El del puente... Uf... Tiene... Todo lo que necesito de un planeswalker. De pana. Ese puede ser un killer. De mi mazo. Pero ahí se ve. Vamos a ver qué se puede ocurrir. Qué puede pasar. A ver si lo consigo. De qué manera lo puedo conseguir. De alguna forma lo... Eh... Agradezco de verdad, de corazón... A varias personas... Amigos... Panas... Hermanos... Hermanos de otras madres, por así decirlo. En Venezuela se... Pronuncia... Brother... Bro... Brother... Pero no significa que sea realmente mi hermano. Pero sí es como en el contexto de cariñoso, pues. O sea, de cariño. De cariño. No de cariñoso. De cariño. No se vaya mal a interpretar las cosas, por favor. Ajá. Al caso. Le agradezco a esas panas... Esa... También en Colombia se hice parcero. Eh... Por haberme dicho... De que tengo un carisma... Y una personalidad... Y una forma de... De interpretar... Los videos... Y que me queda bien. Se los agradezco con todo el corazón. Eso sí. Eh... Voy a tratar de... De hacer los videos... Con mi teléfono. Lamentablemente es de 16 GB. Y eso es una lamentable... No voy a decir la palabra. Eh... Voy a... El Blue. Voy a esperar a conseguir la batería. Ese sí tiene 65 GB. Y tiene tremenda cámara. Y es amplia. Eso sí me puede servir bastante. Ya se está terminando el video. Ya no tiene mucha memoria. Este teléfono tiene 16 GB. ¡Ay! ¡Qué miseria! No debería hablar mucho. Se está consumiendo mucho el tiempo. ¡Ay! Eso me va a terminar. Bueno. Para finalizar... Bueno. Ya lo concreté. Pero muchas gracias por... Por la... El apoyo. Por lo que me habían dicho. Y... Bueno. Nada. Eso. Agradecerles por eso. Y voy a ver si puedo seguir subiendo videos. A ver cómo los sigo subiendo. Cuando el internet... Cuando tenga internet. Que ahora, gracias a Dios, tengo internet. Y lo voy a seguir subiendo como pueda, cuando pueda. Y... Cuando... Tiempo tenga.